muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a mi canal hoy venimos con un vídeo cortito hemos estado recopilando aquí unas cuantas de cosas y vamos a abrir la vamos a hacer un unboxing vale que lo digo en inglés así que nada vamos a empezar a abrir cositas ya ve que nos toca la campeona cali bueno el tema de los campeones a fin de cuentas es lo de menos porque nosotros ya lo tenemos todo a cali no sé si lo habéis jugado pero cali es la leche y bueno y kyle también a pesar de ser una de las campeonas más antiguas cuando llega el late a partir del nivel 16 ya es increíble una cápsula de efigies lissandra mola y no me gusta la verdad que y no me gusta bueno vamos a empezar la cápsula del prime vale tengo el prime lo tengo metido aquí así que nada a ver y ahora zoe está graciosa soy sin que mira no he jugado nunca sin que aquí y tengo que traerle una partida tengo que traerlo porque la verdad que es un campeón muy atípico vale no tiene nada que ver con otros campeones y me gusta es interesante carista camille está bastante fuerte alista lo traído al canal tanque de la leche ari con su movilidad nada mal los rayos points más esencia esencia mítica mejora de experiencia o menos mal a cira encantada bueno por si no lo sabéis yo se podría decir que soy main cira y tengo varios aspectos de cira o sea que nada mal bueno voy a desencantar esto en un momentito fuera anda anda que tengo pocas 70.000 a ella y porque gastan tonterías básicamente vale vamos a abrir este cofre cofre geste de uno en uno así draven usurpador de almas bueno pues mira ahora vamos a cambiar esto abrimos el siguiente rakan ya está lo tenemos así que ha sido un cofre un poco pobre vale vamos a ver que tenemos aquí kenen operación ártica mola kenen otro personaje que me gusta mucho vamos a abrir este como chayanne dice hay que ser torero eso si me lo voy a quedar seguro y jarvan estrella oscura mira mola jarvan se puede traer también de support vale vamos a hacer una cosa vamos a cambiar este cambiar por aspecto permanente azir casio y draven no me gustan estos personajes para jugarlo yo la verdad así que fuera y a ver que tenemos veigar cost oh si señor supongo que se verá el vídeo antes de que de que traiga este pero me he traído un veigar a al canal vale un veigar support de tanque y en la leche y no tenía este aspecto es una pena este aspecto está muy guay así que bueno este nos lo quedamos este nos lo vamos a quedar nos lo vamos a quedar todos no tengo cuatro mil si nos lo vamos a quedar todos desbloqueado este era de jarvan estrella oscura nada mal nada mal jarvan se parece bastante a tres a varus vale y este también tienen otro personaje que me gusta y que me lo voy a traer voy a traer una partidita porque mola mucho pero claro mola más de top que de support aunque de support también se puede traer bueno esto necesitamos efectivamente necesitamos más tenemos 75 y necesito más así que nada esperamos y ya está y como además lo van cambiando pues este ya lo tengo yo nada esto ya las efigies bueno ya me las quedaré yo ahora por ejemplo en morgana desencantar porque ya la tengo zoe la voy a desencantar así por cuando no salgan fiola también cuando no salgan otros aspectos pues oye este fuera a cali fuera pero esto si me lo voy a quedar sobre todo este el de kaisa desbloquearse el de fidel el de fidel también que mola y lisandra lisandra también creo que puede ser ah y este porque tengo que pagar por él bueno igual creo que también puede ser un buen support vale ya sabéis para que sea support básicamente que tenga cc si tienes cc eres support así que nada ni más ni menos que os he traído esto un vídeo cortito de lo que os puede tocar en los diferentes cofres y tal y ya está ni más ni menos así que si os ha gustado pues nos vemos en siguientes vídeos ya sabéis darle a like suscribiros hacer cualquier tipo de comentario vale y espero que os haya gustado hasta ahora chao chao chau 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 Gracias por ver el video.